En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 12 de mayo. Santos Nereo, Aquiles y Pancracio, mártires. Y Santa Domitila, Virgen y mártir. Acudamos a su intercesión, imploremos su auxilio, aprendamos de sus vidas e imitemos sus ejemplos. Así gozaremos un día con ellos de la gloria del cielo. Nereo y Aquileo, hermanos, siervos de Flavia Domitila, fueron bautizados por San Pedro junto con su madre Plautilla. Habiendo persuadido a Domitila que consagrara a Dios su virginidad, fueron acusados por su novio Aureliano como cristianos, y desterrados a la isla Ponda. Allí fueron sometidos a la tortura y azotados. Luego se les condujo a Tarracina, donde, por orden de Minucio Rufo, fueron atormentados en el caballete y con antorchas encendidas. Y como continuasen afirmando, que habiendo sido bautizados por San Pedro Apóstol, con ningún tormento se les podría obligar a que inmolasen a los ídolos, fueron decapitados. Sus cuerpos, llevados a Roma por auspicio, su discípulo y educador de Domitila, fueron sepultados en la vía Ardeatina. Domitila, virgen romana, sobrina de Quito y Domiciano, emperadores, habiendo recibido el velo sagrado de la virginidad de manos del bienaventurado Papa Clemente, fue delatada como cristiana por su novio Aureliano, hijo del cónsul Tito Aurelio, y por este motivo fue deportada por orden del emperador Domiciano a la isla Poncia. Allí sufrió martirio en la cárcel. Al fin, conducida a Tarracina, confesó nuevamente a Cristo, y como se mantuvo constante en el imperio de Trajano, el juez ordenó incendiar su habitación, en la que, junto con sus hermanas de leche, las vírgenes Teodora y Eufrosina, terminó su glorioso martirio el día 7 de mayo. Hallados íntegros sus cuerpos, el diáconocesáreo los sepultó. En el día de hoy, los cuerpos de los dos hermanos y Domitila fueron llevados juntos de la diaconía de San Adriano a la basílica de los mismos mártires, con el título de Fasciola. Pancracio, de Frigia, de noble linaje, siendo niño de 14 años, vino a Roma en tiempo de los emperadores Diocleciano y Maximiano. Bautizado e instruido en la fe cristiana por el pontífice romano, fue poco después hecho prisionero por causa de esta fe. Negándose a sacrificar a los ídolos, ofreció su cerviz al verdugo con fortaleza, consiguiendo así la corona del martirio. Octavila sustrajo el cuerpo por la noche, le ungió con perfumes y le sepultó en la vía Aurelia. Unámonos a la oración de la Iglesia en este día diciendo, preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Santa María y todos los santos intercedan por nosotros ante el Señor, para que merezcamos ser ayudados y salvados por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que la gloriosa solemnidad de tus santos mártires, Nereo, Aquileo, Domitila y Pancracio, nos sea siempre provechosa y nos haga dignos de tu santo servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Santos Nereo, Aquiles y Pancracio, mártires y Santa Domitila, virgen y mártir, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.